En ese sentido, el gobierno de Nicaragua, a través del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, pidió a los miembros de la Organización de Estados Americanos retirar el tema de Nicaragua de la sesión especial que se realiza o que realiza este organismo este 20 y 21 de octubre para abordar la situación de derechos humanos en nuestro país y en Venezuela. Moncada reiteró el rechazo del gobierno del presidente Ortega ante cualquier resolución aprobada durante este encuentro. Señor Presidente, estimadas y estimados delegados, ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente y sea cual fuera el motivo en los asuntos internos o eternos de otro Estado. El principio anterior excluye no solamente el uso de la Fuerza Armada sino también cualquier otra injerencia o tendencia atentatoria de la personalidad del Estado de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Pretender utilizar a otros países para desviar el foco de la presión y del desastre sanitario, económico, político y social que padecen los países copatrocinadores de esta propuesta es improcedente y constituye una agresión y un acto inamistoso en contra de la República de Nicaragua quien no ha solicitado este tema y la República Bolivariana de Venezuela, país que hace mucho tiempo ya no pertenece a la organización de los Estados Americanos. La preocupación central de los debates de esta Asamblea General debe ser la seguridad sanitaria para el beneficio de nuestros países compartir las experiencias y fomentar la solidaridad entre los Estados ante los desafíos que representa la actual pandemia del coronavirus en vez de venir a discutir medidas de agresión y desestabilización en contra de la soberanía y el derecho a la autodeterminación.